Estamos junto a Daniel López, el director del Centro de Formación Laboral 403, con actividades que se vienen realizando, una etapa muy intensa, lo que ha sido el comienzo de esta segunda parte del año en el centro. Buen día, Rodolfo. Sí, como todos los años, este año ha sido aún mayor la cantidad de matrícula. Como crece ese año hoy. Sí, eso es lo que realmente a nosotros nos pone felices. También un poquito, chicos, que ayudó el tema crítico de la situación. Sí, lamentablemente, pero sí, se ve un crecimiento en todos los aspectos, tanto de los docentes como el tema institucional. Y bueno, hablando recién fuera del micrófono, les decía que mañana, a través de una invitación del INET, conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de la Provincia y Dirección General de Escuela, vamos a recibir una impresora 3D. Qué buena noticia esa. Sí, sí, mañana a las 13 horas, en la facultad de allá de Mar del Plata, una de las facultades que es la de arquitectura. Bueno, estamos invitados y allí vamos a recibir esta impresora, que para nosotros es un logro más que importante y un reconocimiento, más que nada, al trabajo y al crecimiento. Bueno, justamente ayer a la mañana estuvimos viendo un lugar con Ricardo Rodríguez, que es nuestro supervisor, viendo un lugar como para ya alquilarlo definitivamente, digo definitivamente, por varios años, que es donde se van a poder dar todos los cursos de oficio. No está lejos, está dentro del conurbano, ¿no es cierto? Y bueno, ahí se van a poder dar los cursos de oficio, que son los de soldadura, de carpintería, de gasista, de aire acondicionado o algún otro, ¿no es cierto?, que vaya ahí. Pero bueno, nos estaba faltando eso. Bueno, nosotros hoy tenemos una articulación con las distintas escuelas, la técnica 1 y la técnica 2, que nos dan los lugares, y vamos viendo, porque somos una escuela satelital, el crecimiento este tiene una razón de que son a través de los docentes nuestros y aparte de que le hemos puesto muchísimas horas, mucho empeño, y tratando de generar cosas nuevas. Pero, como hablábamos hace unos días, el viernes a la noche, en una cena que tuvimos con gente invitada de la Fundación de UOCRA, que vino para la jornada de construcción de vivienda organizada por el foro, que ya estamos dentro de la red de la Fundación de UOCRA, que para nosotros es otra excelente noticia, porque ahí vamos a poder recibir a través de la Fundación materiales para los distintos cursos relacionados a la construcción. Y bueno, y aparte ellos están permanentemente con el sistema de capacitar a los docentes en el rubro construcción, actualizándolo, ¿cierto? Y bueno, le decíamos, hablábamos de que él mismo no sabía que no teníamos edificio. Y si este es el edificio, dice, pero no es medio chico por la sede del sindicato. Por el sindicato de la madera. No, le digo, esta es una sede, le digo, pero es sindical, le digo, y bueno, obviamente que ahora la actividad se centra casi el 70% de todo lo que es el centro de formación. Yo no podía creer, le digo, tenemos una matrícula que superan las mil personas y lamentablemente lo tenemos edificios. Daniel, y ese alquiler, digamos, es costoso un alquiler. Sí, esa es una muy buena pregunta. Vamos a centralizar en un lugar, pero bueno... Claro, cómo se va a afrontar todo esto. Cómo se va a afrontar el gasto. Claro, exactamente. Bueno, nosotros la semana que viene ya hablamos con esta persona y con Ricardo nos pusimos de acuerdo, vamos a viajar a la CGT central. Acá hay un problema que esto tendría que hacerse cargo a la CGT si estuviera normalizada como corresponde. Pero hace muchos años que prácticamente no hay una normalización. Vamos a hablar con Tito Llaneiro, que es el encargado del área de educación de todos los centros de formación profesionales y de los mismos que están conveniados con la CGT. Nosotros estamos conveniados con la CGT, así que le vamos a presentar la propuesta donde nosotros no podemos seguir así. Y esto, bueno, está relacionado a que yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problema porque alguien se tiene que hacer cargo. Bueno, ya venimos, nosotros nacimos en el 2007, ¿no es cierto?, 2006. Creo que es hora de que la CGT hoy nos aporte algo como para poder decir más con este crecimiento. Entonces me parece que yo creo que no vamos a tener ningún tipo de problema. Y si no, veremos por otro lado, tipo sponsor, estamos viendo por el lado del foro la construcción. Bueno, estamos viendo distintas opciones por si esta no se da. Pero yo creo que sí porque estamos hablando de capacitar trabajadores. Correcto, interesante. Exactamente. También hay que mencionar que el tema de la impresora 3D que comentaba en el comienzo Daniel, bueno, es la coronación, creo yo, para una serie de cursos que se vienen dando, es llevar a la práctica todo lo que se ve en la teoría. Tal cual, tal cual. Este año tenemos también un logro más que importante de haber hecho un acuerdo con la CEPIT, que no es poca cosa también, todo se concentró en nuestra sede, todos los cursos de computación relacionados a la computación, a la tecnología, todo lo que se viene, bueno, están dentro de la sede nuestra, se están dando permanentemente. Entonces, esta herramienta va a ser usada para eso también, ¿no es cierto?, porque realmente ellos mismos lo van a poder utilizar para todos los distintos programas y diseños. Realmente, hablando el otro día con la gente de la CEPIT, porque viene todavía gente, pero en menor escala, preguntando por los cursos de computación. Entonces, los cursos de computación ya creo que ya han quedado muy lejos. Claro, es verdad. Y lo que nosotros le comentamos siempre, se están dando de programación, bueno, todos los cursos que hoy por hoy ha avanzado tanto, que evidentemente nos obliga y realmente vino bien este acuerdo con la CEPIT. Pero bien, bien, porque sinceramente estamos avanzando. Hablando de cursos, hay una oyente nuestra que siempre está con nosotros al tanto, que además es alumna de uno de los cursos. Exactamente, nos envía una foto, Mariela nos dice, Claudio Rodolfo, buen día. Ayer, visitando Loma Bonita con el curso de mucamas, de mucamas hoteleras, dice por aquí. Bueno, y nos manda justamente la foto, el testimonio de lo que ha sido esta visita. Hicieron una práctica las chicas, han hecho una práctica, porque en eso estamos concentrándonos permanentemente, en que tienen que tener prácticas para poder realmente ver cómo se desarrollan sus actividades y a futuro con la gente de hotelería. Lo vimos en el curso que ustedes están dando en la Cámara Empresaria, con el curso de comunicación radial, la semana pasada en la Feria del Libro, en el foro, en el encuentro que hicimos nosotros en el Centro Cultural Universitario, donde también estuvieron tres chicas realmente haciendo las notas, todos sinceramente parecían verdaderas periodistas y están estudiando. Y realmente uno cuando empiezan a hacer las preguntas, uno las ve totalmente sueltas, o sea, gente, realmente chicos que sinceramente da gusto ver porque están aprendiendo. Charlamos, si querés, en el próximo bloque, Daniel, de lo que falta de acá a fin de año del Centro de Formación Laboral, por ahí también una evaluación de lo que fue la segunda jornada de construcción sustentable y algunos otros temas que quedan. Buen día, gente de Tandil. Quiero mandar un saludo desde Pehuajó para Daniel López, un trabajador incansable, nos dicen por aquí. Mira, muchas gracias. Desde Pehuajó, exactamente. Mucha manuelita, ¿no? Sí, está fácil. Sí, está fácil. Hablamos ahora de sandrosanitarios, sandrosanitarios, todo lo que necesitas en caños. A ver, ¿necesitas cambiar un artefacto en tu casa, en el baño? ¿Necesitas accesorios? ¿Necesitas grifería sanitario? Sandrosanitarios. Caños y accesorios para agua, gas, cloacas, grifería sanitario. Lo que necesites. En repuesto, todo. Y además una gran ventaja. O sea, obviamente los plomeros, los gasistas, saben exactamente qué van a buscar. Pero por ahí uno que no entiende demasiado, necesita un determinado repuesto, no sabe cómo explicarlo. El cosito. Ese. Que va en el coso. Exactamente. Ahí justo adentro del... El cosito. Los chicos saben interpretar, no sé, te leen la mente. Claro. ¿Vos sabés que tienen esa facilidad? Claro. Sandros, ni hablar. El cosito ese. Sí. ¿Es esto justo? Sí, el que va al lado del cosito del coso. La sugerencia que te hacemos, sacarle una foto. Ahora es más fácil. Claro, con eso no sabes cómo. Es más fácil. Pero igual, si no, ellos te interpretan. Sandro Sanitarios. Pellegrini 528. 444-2171. Repito, Pellegrini 528. Sandro Sanitarios. 444-2171. Muy bien. Y si es un poquito más grande, el cosito del socotroco ese de ahí. Está. Que va ahí. Perfecto. Puesto de abajo. Buen día a todos. Quería saludar a Daniel López, un amigo de la casa. Dice Diego Díaz por aquí. Director del Centro de Fundación Profesional 403. También, bueno, el titular justamente de esta entidad que apunta justamente a todo lo que tiene que ver con la construcción sustentable y que han realizado una jornada más que importante, como comentaba recién a la pasada, durante la semana pasada. Sí, Rodolfo, como presidente del foro, bueno, ya llevamos dos jornadas más que interesantes en menos de tres meses, que fue primero una jornada muy buena que se desarrolló en el Centro Cultural, y esta segunda también. La primera fue sobre relacionada toda la construcción de madera y todos los derivados y toda la nueva modalidad. Esta segunda fue la primera gran jornada que se hace en Steam Frame, nunca se había realizado, ya de madera se habían realizado algunas jornadas. Pero esta es la gran primera gran jornada con realmente una aceptación porque estuvieron más de 50 chicos de la escuela técnica, del curso de construcción, del curso de todo lo que es maestro mayor de obra. Los chicos, sinceramente, y lo pudieron comprobar los alumnos que ustedes tienen en el curso, cuando le hicieron las notas, estaban súper agradecidos porque realmente hay cosas que aprendieron de esta charla, ¿no es cierto?, y de los videos que se mostraron. Y después, bueno, toda la modalidad de la nueva construcción que se viene, que es una modalidad totalmente, una mirada distinta sobre los distintos tipos de construcciones y también todo lo que es sustentable. Porque hay que tener en cuenta que todo lo que es medio ambiente a futuro, ustedes saben que tenemos un problema muy grande en este país con el tema energético, ¿no es cierto? Y eso, bueno, obviamente que nos obliga permanentemente a capacitar gente sobre distintas realidades. Nosotros tenemos un curso relacionado a la energía renovable y en ese curso me parece que ahí estamos trabajando para que esos alumnos tengan muy pronto, a fin de año ya, la certificación y que puedan empezar con todo lo que se viene, trabajar sobre lo solar y todo. Sí, justamente el tema de energía renovable, aquí Daniel, un tocayo, mandaba, estoy haciendo el curso, quería saber qué pasa con la ordenanza municipal sobre ese tema. Bien, excelente. Nosotros nos hemos comunicado con Matilde Vide, la concejal, exactamente, que es ella la que ha trabajado y ella la que nos fue realmente alentando para que fuéramos, para que diéramos este curso, es la que ha trabajado en esta ordenanza. Por las conversaciones que hemos tenido últimamente y con Mario Sivalieri y otros concejales, se supone que antes de fin de año tiene que ya estar la ordenanza para poder ya decir, bueno, estos alumnos que se reciben, tener la tranquilidad y que van a trabajar con una ordenanza que los apoye, ¿no es cierto? Correcto. Así que bueno, esa es una buena noticia también. Otro, no sé si queda algo de este tema, si no quiero ir a la chocolateada que organizan a beneficio de la cooperadora. Este domingo hacemos una chocolateada y mateada a partir de las 16 horas, lo organiza la cooperadora, realmente con regalos, porque va a haber un montón de regalos que... Muchos de producción propia. Sí, ese es el tema, mucho de producción propia que lo realizan los distintos cursos y los alumnos, ¿no es cierto? ¿De soldadura va a haber algo? Sí, 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 algo relacionado a Rilla. Un alumno destacado tenemos nosotros, que es nuestro, pero va a estar presente. Es un embajador nuestro en el curso. Ah, bueno, genial, lo vamos a esperar entonces ahí a ver qué es lo que realizan también. Eso, después tenemos todo lo que es más que nada postres, tortas y eso. Y también el curso de manicura que también va a regalar algunas vouchers, lo mismo peluquería. Bueno, los distintos cursos, a ver, hacen mucha cantidad de regalos, una entrada que sale 70 pesos y pueden disfrutar de una mateada, un buen chocolate con leche de campo. Ah, de campo. Sí, sí, de campo. Esto para que tengan en cuenta. Así que una tarde, están invitados en el club gimnasio a partir de las 16 horas. Realmente para pasar una tarde en familia, porque cada vez que realizamos las chocolateadas son un éxito y se pasa, hay un ambiente familiar que realmente nos hace acordar a años atrás cuando nos reuníamos en los clubes, ¿no es cierto? La familia y eso es lo lindo. Una cosa, chico, quería decirle que todavía tenemos en el curso de operador de radio y de manicura, porque todos los cursos, si yo nombro uno de los cursos que vamos a dar, están todos cubiertos. Están cubiertos. Pero tenemos en el curso de operador 14 alumnos y me decía Fabio el otro día, dice Daniel, porque muchos se cayeron porque no les daban, no coincidían los horarios. Los horarios, claro. Entonces, aquellos que están interesados en operador de radio, este curso es sensacional, porque realmente te tiene toda la información y la capacitación para poder ser. Manejar un micrófono y aparte ser operador, las dos cosas, ¿eh? Se enseña. Y después el de manicura también, este, mucho, había 60 anotados. ¡Oh, mirá! Sí, bueno, hoy tenemos 18, me decía ayer Paola Monsalvo, que es nuestra docente, que evidentemente empezó a llamar a llamar y muchos por diferentes problemas de horario y un montón de cosas se les complicaba. Así que todavía hay lugares para esos dos cursos. En la semana que viene ya empezamos un curso en Fulton, ayer estuvimos con la directora, vamos a dar un curso muy bueno que es de chacinado, embutidos, todo, y vamos a tratar de sacar un producto, un producto genuino de chacinado de allá de Fulton, ya lo hablamos. ¡Qué lindo! Genial. Porque tenemos todo, sí, y este, bueno, los famosos alfajores salieron de la institución nuestra, ¿no es cierto? Exacto. La panadería que se habilitó nuevamente hace dos años, salió del curso de panadería que dio Jorge, ¿no es cierto? Es necesario. O sea, hemos tenido algunos logros importantes en esto. Así que vamos para hacer un producto de chacinado de Fulton. ¡Qué bueno! Bien. Algunos mensajes que vienen llegando por aquí, saludos que le están mandando Rubén, por un lado, del Garage, le están mandando saludos también Juan, Lali, y alguien que preguntaba si hay cursos de Gasistan, de ser los cursos que mayor demanda tienen, ¿no? Sí, 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 sí. Esos cursos, lo que pasa es que ya ahora no podemos hacer nada, son los que mayor demanda. Bueno, nosotros tuvimos una matrícula de 40 y se agregaron los chicos de metalúrgica, ex trabajadores de metalúrgica Tandil, ¿no es cierto? Por el tema de la matrícula. Hoy estamos en 45 alumnos en total, que lo está dando Juan Metili, ¿no es cierto? Gran profesional, ¿eh? Sí, gran profesional. Un saludo para Juan. Un saludo para Juan. Lástima que hecha de estudiante, pero bueno. Estaba contento con el E-BOL el otro día, estaba eufórico. Sí, 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 sí. Yo soy independiente, imagínense. Tengo acá los videos. Sí, 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 sí. Exactamente. Bueno, ese curso hay que anotarse en noviembre, a partir del 15 de noviembre empieza la inscripción. ¿Cuánto dura? Un año. Un año. Y salen matriculados, que eso es muy importante, ¿no es cierto? Así que apúrensen a partir del 15 de noviembre, estén atentos porque realmente empieza la inscripción del curso de gasista. Y en media hora se agota. Sí, eso es terrible. Como las entradas de los grandes recitales. Exactamente. Hay gente que por ahí, la verdad que admiro la gente que se profesionaliza en todo, que van haciendo distintos cursos en distintos años. Exactamente. Como para ir cubriendo todos los rubros. La verdad, exactamente. Es muy destacable porque hay gente que los volvés a ver, terminan un curso y vuelven con el otro. Nos ha pasado en el rubro de servicio, de peluquería, con el tema de manicuría. Peluquería no sé si ha hecho esta persona la que... No, no sé, pero... Bueno, capaz que por una de esas se dedicó a hacer peluquería. Peluquería, puede ser, peluquería o manicuría. O manicuría, las dos. Sí, sí, sí. Bueno, es una buena opción. Pero con soldadura va a andar medio complicado. A ver, ahora está haciendo soldadura. Sí, sí. Creo que el año que viene quiere hacer gasista. Por ahí el otro año puede hacer peluquería y manicuría. Bueno, vamos a ver, vamos a alentarlo para que haga peluquería y manicuría. Totalmente. Por supuesto. Bien. Bueno. Nos preguntan por acá si se pueden adquirir la entrada para la chocolateada en el club directamente. Sí, sí. Directamente en el club se van a vender. Nosotros ya estamos desde las 3 de la tarde ese día. Así que aprovechen. ¿Qué daba la temperatura? Buena temperatura. Sí, agradable, muy agradable. 18, 19 grados. Bueno, va a estar espectacular. Y si vencen a aquellos que no quieren tomar chocolate o quieren, después que terminen chocolate, quieren seguir tomando mate o té o lo que sea, té lo servimos nosotros. Pero el tema del mate lo pueden llevar ustedes del termo y pueden tomar mate mientras están ahí en esa jornada. Una mujer, ¿puede hacer el curso de gasista? Sí. El año pasado se recibieron 6 mujeres. 6 mujeres, mirá. En carpintería lo mismo, en electricidad lo mismo. Muy bueno. Soldadura. Hoy actualmente hay 4 soldaduras. Ah, y les agrego, el curso de mecánica y automotor. Hay 4 mujeres y hay 2 de ellas que son profesionales abogadas. Para que tengan en cuenta. Mirá vos. Correcto. Realmente espectacular. Daniel, gracias como siempre. No, gracias a ustedes, chicos, nuevamente por la invitación y para darle información a la gente realmente sobre nuestra institución que muchas veces la gente no sabe de algunas cuestiones y bueno, conoce, se entera. Sería tan amable de repetir el lugar donde se hacen los cursos, directamente le damos el teléfono, 444-9482 o bien dirigirse a Garebaldi 1583 que ahí le van a orientar. De 8 a 12, lunes y viernes estamos de 8 a 21 horas de corrido. Y de martes a jueves estamos de 8 a 12, de 18 a 21, a 22 horas. Daniel, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Daniel López hablando con nosotros, Rodolfo. Vamos al cierre precisamente de este...